Este es un iPhone reacondicionado que he comprado en Amazon hace aproximadamente 3 semanas, un mes más o menos y por eso en este video te quiero hablar sobre las consideraciones que debes de tomar en cuenta cuando quieras adquirir un dispositivo de este tipo Espero que este video te sirva muchísimo y sin más, comenzamos ¿Qué tal amigo? Bienvenido a Tecnoyescas, mi nombre es Leo y te quiero contar que cuando yo quería comprarme este iPhone reacondicionado yo tenía muchísimas dudas y que quiero resolver contigo en este video, por eso lo estoy haciendo Y bueno, antes de adentrarnos en el proceso de compra en Amazon debemos saber que es un producto o que es un iPhone reacondicionado En general, todos los productos que nosotros encontremos como reacondicionados como que son renovados, que son renewed o cualquier otra descripción que haga referencia a que el producto lo mejoraron esto quiere decir que es un producto usado y que las personas a lo mejor lo compraron en Amazon lo devolvieron porque no les gustó por cierta característica y ellos se encargaron de darle una manita de gato para que bueno, estuviera en óptimas condiciones para que el producto pueda volver a salir a la venta en un precio un poco más accesible que el precio original Estas personas que reacondicionan los equipos suelen ser expertos en el tema y obviamente son personas que se aseguran que el equipo esté en buenas condiciones antes de que lo vendan Digo, nadie quiere ejecutar una venta y tener reclamos por la misma, ¿no? Entonces, para comprar un iPhone reacondicionado, ¿qué te puedo recomendar? Lo primero es que, bueno, vayas a la página de Amazon y hagas la búsqueda directamente del equipo que tú quieras comprar ya sea el iPhone 11 reacondicionado, el iPhone XS, el iPhone XS Max, el iPhone que quieras pero obviamente acompañado de la palabra reacondicionado Nos van a aparecer muchas opciones, entre las cuales nosotros en Amazon vamos a encontrar diversos vendedores Los vendedores, por lo regular puede ser uno que es muy famoso o muy conocido aquí en México que se llama Blue Spray y también el otro vendedor de iPhones reacondicionados es el mismo Amazon pero en este caso la tienda de Estados Unidos Para ser muy sincero, hice un análisis muy detallado Primero, ¿de qué equipo me quería yo comprar? Ya cuando decidí que yo quería el iPhone XS Max de 254 GB porque los iPhones por lo regular, bueno, sabemos que a los iPhones no se les puede poner memoria entonces yo quería un equipo que tuviera mucha memoria y más que nada, bueno, a mí me gusta mucho la calidad de la fotografía que tiene un iPhone y creo que si compras un equipo con poca memoria, la verdad es que no te va a servir para nada porque ya ahorita con tantito se están llenando los equipos de cosas y la memoria se acaba muy fácilmente Entonces, una vez que estás seguro del equipo que te quieres comprar lo único que tienes que hacer es leer todas las reseñas que tenga ese vendedor o esa publicación Te lo juro, léelas todas, completamente Solventa todas tus dudas Debes de tener en cuenta que obviamente el equipo como ya es usado no va a venir con las características al 100 pero tampoco vamos a esperar que nos llegue un equipo que está completamente hecho mierda Después de eso, bueno, vamos a revisar cuál es la reputación del vendedor y qué soporte nos da el vendedor Recuerda que en Amazon puedes hacer todas las preguntas que quieras O sea, solventa todas tus dudas con el vendedor Y si el vendedor no te responde, por lo regular la comunidad o las personas que ya han comprado ese producto te van a responder amablemente sobre las dudas que tú vayas teniendo Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un equipo que es completamente reacondicionado? En las características de la publicación las personas son muy honestas Ellos deben de poner la realidad El equipo no viene con toda la capacidad de la vida útil de la batería o toda la capacidad de la batería Por lo regular los equipos, dependiendo del vendedor, se encargan de mandar el equipo con un 80% hacia arriba la vida útil de la pila En mi caso, este iPhone llegó con un 91% de la batería Si tú me preguntas más o menos cuánto te dura la pila del equipo Yo te podría decir que con el Bluetooth encendido todo el día porque lo tengo conectado directamente a la pulsera Ver series o ver YouTube o escuchar música todo el rato con los audífonos inalámbricos también Dura aproximadamente unas 5 horas de uso continuo la pantalla encendida Si ya lo utilizas con la pantalla apagada se puede dilatar un poquito más hasta las 7 u 8 horas Pero bueno, ya depende del uso que se le dé Obviamente haciendo una investigación de cuánto tiempo en realidad le dura la batería a un iPhone XS Max aproximadamente es de unos 10 horas más o menos Entonces el tiempo que le está durando a este que es recondicionado con el 91% la verdad es que se me hace algo razonable Ahora, con respecto a cómo te llega el producto Yo que lo compré con Amazon Estados Unidos Te llega una cajita muy fresa, muy bonita, blanca Que tiene el teléfono incluido Tiene tu cargador Obviamente el cargador no es original El cable de datos tampoco es original Viene con un pinchito también para que podamos sacarle la ranura para donde podamos meter el SIM Y viene también con un plástico protector En cuestión de estética del 1 al 10 más o menos Yo sí te podría decir que el teléfono llegó como en un 98 o 99 Eso porque el único rasguño que tenía pero se veía muy leve era en una esquina Pero nada más Pero bueno, para seguir manteniendo la estética del equipo Y todo eso, le compré una fundita y también un protector de pantalla que ya se rompió O sea, al siguiente día se me cayó y se cuartió Pero bueno, la verdad es que esto ya fue mi problema porque el producto llegó muy, muy bien Pero bueno, creo que comprar un producto recondicionado es cuestión de suerte Porque en algunos casos los equipos sí llegan con algunos detalles Que el nivel de la batería a lo mejor tiene nada más 85% Que a lo mejor tiene un pequeño detalle con el centro de carga Que quizá la cámara no toma bien las fotos No sé, pueden ser muchísimas cosas Pero debes de tener en cuenta que Amazon te da un año de garantía cuando compras un equipo recondicionado Porque a pesar de estar recondicionado nosotros tenemos la garantía que al menos el equipo nos va a estar funcionando bien o al menos nos vamos a sentir contentos de estar usando el equipo durante un año Después del año, al día uno Al día uno, después de que se cumplió un año Si el equipo falla, ya, se acabó Pero bueno, al menos tuvimos chance un año de que nosotros vamos a poder regresar el producto si es que después de los seis meses ya no nos convino tanto ya no nos gustó tanto el equipo Así que hay que tomar eso en cuenta también antes de realizar la compra Ahora, con respecto al rendimiento ¿Qué tal corren las aplicaciones? ¿Es lo que esperaba? La respuesta es sí La verdad es que los iPhone se me hacen uno de los equipos que son muy ágiles al momento de abrir cerrar pestañas, demás Ya si nos ponemos a hablar de videojuegos y qué teléfono es mejor que otro Bueno, es un tema muy aparte pero si lo quieres utilizar que para la llamada que para WhatsApp que para las fotos que para manejar las redes sociales la verdad es que te va a funcionar muy bien o al menos este es mi caso Te digo, ya va a depender de la suerte de cada quien Pero yo creo que el 80% de las personas que compran un equipo reacondicionado se llevan una buena experiencia con él Creo que en este momento he abarcado las dudas más frecuentes Pero recuerda que si tú tienes alguna otra puedes dejarla en los comentarios para poder responderla Voy a estar subiendo algunas historias a mi canal de YouTube para responder sus preguntas así que pueden irlas dejando en la cajita de los comentarios y estar checando las historias para revisar la respuesta Espero haberte ayudado amigo a tomar una mejor decisión al comprar tu iPhone reacondicionado en Amazon y si te animas siempre me dejes en los comentarios a ver qué equipo fue el que más te convenció a ti Muchas gracias por haberte quedado hasta el final Te recuerdo y por si no lo sabías que mi nombre es Leo Yescas y nos vemos hasta el siguiente video Bye Bye